En esta ocasión estamos con el contador José Abella García. Él es un destacado personaje empresarial y social de nuestra querida Córdoba. Contador, ¿se puede usted...? Bueno, nosotros ya lo conocemos. ¿Quiere usted presentarse para nuestros amigos que nos siguen en el canal Córdoba México? Pues bueno, soy José Abella. Soy nacido aquí en Córdoba el 31 de diciembre del 6-1. En la avenida 7 y calle 10. O sea, no soy de paraje, como me dicen muchos en el Facebook. Y bueno, soy contador público, regresado del Tegro de Monterrey. Estudié allá en la carrera, en Monterrey. Luego la prepa la estudié en la hispano-mexicana, con los janeiro. Y la primaria y secundaria en el Colegio Santón de González Peña Lasalle, con los hermanos lasallistas. Yo estudié piloto aviador. ¿Tienes dos carreras? Ya, no, pues espérame, ¿qué puede decir que es una carrera de piloto? Y ahora estoy estudiando cienciología. ¿Cienciología? Sí. Contador, ¿o te puedo decir José o Pepe? ¿Cómo te podemos decir aquí a lo largo de la... José Abella. José Abella. No me gusta que me digan, contador. No le gusta, bueno. José, ¿cuántos amigos conservas desde la juventud? Y pues no soy mucho de amigos, porque además mis hobbies son raros y me los paso trabajando todo el día. Y entonces, pues no sé, me gusta andar solo. Y a los que les gusta lo que me gusta, pues bienvenido. ¿Cuáles son nuestros hobbies que te dicen que les gustan? No digo lo que me gusta, son pilotear aviones, coches, motos, lanchas, motos de agua y andar en el... Ahora estoy aprendiendo el kitesurf, ese que está allá es un paracaídas y un surf para andar en el mar ahí con el viento. Para no gastar combustible. De su niñez, ¿qué es lo más divertido que recuerda? Muchas cosas. Tuve muchos primos. Me junté mucho con los... Con todos los hijos de las hermanas de mi mamá y de la hermana. Y de uno, de un hermano de mi papá prácticamente, porque los demás hermanos de mi papá casi no, casi no nos juntábamos. Entonces éramos bastantes primos y pues en las vacaciones, cuando salíamos de vacaciones de verano era increíble para mí que no tener clases dos meses y poder hacer... Salíamos mucho a andar en campamentos, en casa de campaña, nos gustaba la cacería y luego ya un poquito más grandes, como de 15, 16, nos compraron coches, jeeps y nos íbamos a meter a los atascaderos ahí para... Con la doble tracción para... Que todavía conservo carros de doble tracción, me gusta. Y esa es la ocasión, nos divertíamos sanamente, no éramos... Yo, por ejemplo, no tomo ni fumo y muchos de mis primos empezaron a tomar ya de muy grandes, después de la... De cuando ya no nos reuníamos tanto, que cuando nos fuimos a estudiar nos empezamos a separar, luego nos casamos y ya no nos... Nos vemos, pero muy poco. ¿De tus papás qué es lo que más extrañas? Pues a mi papá que ya se murió y que era mi fiel y solidario socio. Bueno, no socio, porque no era socio, era mi asesor, pues, y trabajábamos juntos en la cerveza, que es cuando yo empecé, en la superior. Y luego yo me salí de ahí y me vine a poner mis trailers y mis autobuses y luego él se salió también de la cerveza y se fue conmigo a los autobuses. Y de mi mamá, pues, la sigo visitando y comemos los jueves en mi casa y los sábados en los restaurantes. ¿Cuál es el mejor consejo que ha seguido de su papá? De mi papá, pues, que no sea ratero, que sea honesto y haga las cuentas claras y rinda cuentas. A él, él me ha platicado, bueno, lo vi también que lo traicionó una hermana y a mí también se puede decir que también me traicionó mi hermano en los negocios. Entonces ya sabemos lo que se siente y además, pues, sabemos también de lo que he estudiado, que no está bien ser tramposo. Como que para mí ser tramposo, a diferencia de otros, no es sinónimo de éxito. Para mí es de vergüenza, porque realmente, lo he leído y me pusieron este ejemplo, cuando de niños, un niño hace trampas en el juego, ¿por qué las hace? Porque es tonto, no sabe jugar, no sabe ganar bien, entonces hace trampas. Si eres iguales en los negocios, si eres corrupto, si eres tramposo, es porque no sabes trabajar. Y entonces eso, pues, lejos de sentirme orgulloso, me daría vergüenza, ¿no? Entonces, prefiero tener un Ferrari y no un Rolls Royce, pero trabajar honestamente. ¿Tu mamá qué platicas esos hijos cuando te reunes con ellos? Pues, actualmente, de mi hermano, de que se metió a ser candidato del PRI, y de mi papá, platicamos mucho. A ella le gusta sacar el tema de mi papá y le gustan mucho las casas a ella, entonces, y los muebles y eso, entonces nos pasamos. Todo el día anda cambiando de muebles en sus casas y a mí también me gusta ir a las mueblerías, entonces, pues, las acompaño y se compra muebles o me los compro yo, o me regala muebles o las regalo yo. Y, y, pues, prácticamente eso. ¿Y de joven eras buen estudiante, José? Sí. ¿Muy bueno? ¿Matadito o por...? Sí, era bueno, o sea, los maestros me ponían de ejemplo que... ¿Un neto? Que era yo relajante, relajante, pero cumplido. O sea, hacía mis tareas, nunca faltaba clases. ¿De qué maestro te acuerdas? Sí, en lo largo de... De muchos. Los hermanos lazayistas, sobre todo, del Janeiro, del hoy Janeiro, me acuerdo mucho, me expulsó una vez de la prepa, por andar ahí de... Un día regresamos de vacaciones y estábamos en frente, contra esquina de la Mascarón, en el segundo piso, entonces no había... no nos daba el sol en la prepa. Estábamos de 7 a 3 de la tarde, sin recreo. Porque estudié... en la prepa estudié ciencias biológicas. Y eran de 7 a 3 de lunes a sábado y no había un lugar donde nos diera el sol, entonces salíamos al balcón y un día regresando de vacaciones, de verano, nos encontramos que tenían rejas los balcones, estaban atornillados, entonces yo los desatornillé ahí escondidas y quité la reja para poder salir. Y... y pues me expulsó porque... porque alguien le dijo que había sido yo. Pero en buen plan, o sea, me cayó muy bien, me sigue cayendo, no, casi nunca lo veo, pero... pero fue un buen maestro, eso que creo que ya no hay. ¿Y en el corazón, José, tú fuiste conquistador o conquistador? Pues mira, conquistador, fui conquistador, pero no de muchas, porque yo nada más tengo... tuve una novia y... y ella es mi esposa. O sea, no... no soy muy... muy dado a... a conquistar mujeres, ¿no? ¿Por qué te enamoraste de ella? Porque me gustó, era... era huerita, le ojo verde, tipo... es inglesa, entonces... bueno, es mexicana, pero de ascendencia inglesa. Y cuando estuviéramos en Monterrey, la conocí, entonces... hubo química y... mi señora fue mi primera novia. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Tengo una mujer que tiene 25, Grecia, un hombre que tiene 22 y otro que tiene 18. Ella, la más grande, habla cuatro idiomas, ha vivido en Europa mucho, ella aprendió italiano, inglés, francés y español. El segundo que se llama Grecia, el segundo que se llama José, él está estudiando cienciología y ahora para ser piloto de helicóptero. y... y el más chico... él habla... bueno, él habla inglés, español, los dos hablan inglés, español, y yo hablo... oye, el más chico es este... está en los marines en Estados Unidos estudiando posgraduado. ¿Por qué te sientes orgulloso de la familia que formaste? Pues porque no son comunes y corrientes, te digo, uno... uno es cienciólogo, lleva un grupo de rock'n'roll, toca el piano muy bonito, la guitarra muy bonita, hace canciones, canta, y... y... y platica con él para que te des cuenta qué formación tiene. No es... no es de... no es de los del sistema del BASTER, él está preparado. La otra muchacha, la... la... Grecia, pues tiene... te digo, habla cuatro idiomas y... y... y es bien... es muy honesto y muy... muy... persistente y muy... tiene mucho compromiso y responsabilidad ella. Y el otro... está estudiando para piloto de aviones, ya... en el próximo mes le dan su licencia, ya vuela solo, y está ahorita en los marines, ha vivido en Australia, en... en Inglaterra, en Irlanda, en España, entonces son muchachos que están... que tienen una... una preparación para... para poder... poderse valer por ellos mismos. ¿Algo que nunca les has dicho a alguien de tu familia que ahorita se lo quieres decir? No, siempre les digo, hasta demás. Entre tu vida profesional, ¿qué puedo... Eso, mira, eso qué bueno que lo preguntas, eso aquí en México, la gente es muy agachada, muy... no es asertiva, y ser asertivo es un... es un valor. Y desgraciadamente nos... nos educan para... para no ser de valores aquí con... con los sistemas educativos del BASTER. Pero, pues no hay como decir las cosas, si... si tú vas a... si tú vas a la... al grupo de alcohólicos anónimos, yo he ido, pero no porque soy alcohólico, nunca me he tomado, nunca me he emborrachado, no soy absteño, porque si tomo, o sea, si me das una botella, una copa de vino, pues me la tomo una, la otra ya no, porque me mareo, y ya no me gusta. Aún a cerveza sí hace mucho calor, pero ni me la acabo, o sea, por el sabor, no por... por lo que producen. Pero, si tú vas a un grupo de alcohólicos anónimos, porque tengo un amigo que es el grupo, y... y tengo aquí un... un jefe de mantenimiento, un gerente de mantenimiento, es decir, que mi empresa también es del grupo, y me han invitado, ahí voy a hablar con ellos, bueno, más bien a oírlos, y esa es la... la... ¿cómo le llaman a ellos? La práctica que hacen los alcohólicos es que vayan y platiquen sus problemas, que se suban a la tribuna y empiecen a hablar, y hablar, y hablar, y hablar de sus problemas, porque cuando tú platicas tus problemas, el problemón que veías, cuando lo terminas de platicar, lo haces en una... un problemita, y hasta te ríes de él y lo botas, entonces, es bueno, es bueno platicar las cosas, confrontar, no es... no es bueno callarse y... y... y no alegar, eso... eso nos enseñaron, porque el gobierno es lo que quiere, tener puro ciudadano gris y agachado, para que te puedan gobernar, como el enano este que tenemos aquí, que... que nos gobierna sin querernos publicar la nómina, y que el pueblo no se lo demande, entonces, este... así está hecho el sistema para... para podernos gobernar, un pueblo... un pueblo callado, un pueblo que no repela, es muy fácil de gobernar, y hacerle traquería y media, un pueblo que de todo repela, es más difícil, y vean a los europeos, los europeos por cualquier cosa repelan, y hacen manifestaciones, y avientan huevos, y... y tomates, pintura, paran los... todos los tractores agrícolas, las torres de control, los... los pilotos hacen huelga, y... y han logrado tener los países que tienen, que son de primer mundo, y vean qué país nosotros tenemos, meten a la cárcel a una líder sindical, nada más porque les cae gordo, no, porque es corrupta, porque... si fuera así, pues ahí está Romero Lechamps, ahí están los gobernadores, que también son iguales de corruptos que esta tipa, y... y... y no les van a hacer nada. Todavía hoy estaba oyendo a Romero Lechamps, diciendo que él tiene las manos limpias, pues cómo va a tener las manos limpias, si es mi vecino allá en Cancún, y... y vivimos en un lugar muy caro, y... que no está... no está de perfil para que viva ahí un líder, de un sindicato obrero, ¿no? Entonces se ve que tiene lana, porque... es cierto que viaje con sus perritos, yo lo he visto ahí, tiene bulldog, y hasta en carrera le traen a un perrito grandote, no lo critico, a mí me encantan los perros, yo también viajo con mis perros, pero me los pago yo, no el sindicato. José, dentro de tu vida profesional, ¿qué puestos privados y públicos has desempeñado a lo largo de tu carrera? Públicos, ninguno, o sea, si creen que yo vivo del gobierno, se equivocan, no han tenido un centavo del gobierno, toda la ha sido de iniciativa privada, y yo empecé trabajando, como les dije en un principio, con mi papá en la cerveza, vendiendo superior, y es Sol, los X, estoy haciendo comerciado, y ahí empecé, y me dio los trailers, con los que él se transportaba la cerveza de la fábrica, aquí a Córdoba, y teníamos instrutoras allá por Tuxpan, y teníamos los trailers con los que nosotros transportamos, entonces yo empecé con esos caminos que él me dio, para transportar nuestra propia cerveza y refresco, y luego la misma cervecería me fue dando otros destinos, y entonces yo, ahí fue donde me hice transportista, y luego ya me separé, ya me vine a las pitas. ¿Y tus empresas, cuántas personas les das empleo, directa o indirectamente? Directamente, 500, más o menos, son, son varias empresas, tengo una de seguridad, el periódico, trailers y autobuses urbanos, y ranchos. Desde que te despiertas, ¿cómo es un día normal para José Vélez? ¿Qué hacen? Desde que despierto, me vuelvo a dormir, porque me gusta despertarme, y echarme una siestecita, pero pues me levanto, tranquilo, me baño, y me vengo a trabajar, y los domingos, los sábados en la tarde, ya no trabajo, algunos sábados en la mañana tampoco, y generalmente me la paso, trabajando aquí donde me ves, y los domingos me voy al hangar, ahí me la paso volando, o andando en moto. ¿Perteneces a alguna organización social, o alguna fundación de ayuda? No, tengo, no pertenezco a ninguna cámara, no creo en las cámaras, es puro, puro trampolín, para ocupar cargos públicos, que hemos visto, Juan Larín salió de la cámara de transportistas de nosotros, de la Canacar, Cámara Nacional de Carga, y la ocupan para relaciones, para relacionarse ellos con las cuotas de nosotros, entonces tengo más de 10 años que, que no estoy en la, en la, ninguna cámara, ni tampoco en la, en la coalición, obviamente, soy enemigo de esos monos que, que todo quieren gratis, y que el gobierno pague. ¿En quién cree José Abella, espiritualmente, o físicamente? En lo que veo, en todo lo que veo, y en la gente de bien, en los políticos, realmente, no creo, casi, casi en nadie. Se dice que, que José Abella es muy prepotente, y es la fama pública, que te han hecho, es la fama pública, que te han hecho, y que con tus trabajadores, este, pues así actúas, así actuarías tú, este, en el, en el poder público, en el servicio público, con la ciudadanía. Sí, pero actuaría como actúo, pero es mentira eso que dicen. Tan es mentira, que, que le puedes ir a preguntar a, a, a Tiburcio se llamaba, ¿no? Él que era delegado de tránsito aquí. Sí. Ese señor fue, creo que, desde que yo empecé a manejar, él fue el director de tránsito, delegado de tránsito, y luego de él, pues Barquet, que también tiene, no sé cuántos años ahí, incrustado, succionando, robando, y cobrando la mafia. Y este, y yo, pregúntales cuántas veces, me ha llevado detenido de tránsito allá. Nunca. Y tengo motos, tengo carros, corren mis coches, nunca, nunca he, nunca he hecho, o la policía municipal, cuando ahí se han pasado, un montón, ni me acuerdo cómo se llaman los policías, jamás me han llevado a la, a la delegación, a que ande yo, violando leyes, y, o cometiendo, actos de, de prepotencia, ¿no? Esa vez que, que el periódico coludido, del Prieto, de Larrones, me sacó que estaba mi carro en doble fila, es mentira, mi carro no estaba en doble fila, a mí me, yo odio que, que sean, incivilizadas la gente, o sea, mi carro estaba estacionado, donde se estacionaba, la camioneta de los mariachos, donde todo el mundo se estacionaba, nada más que obviamente, pues era yo candidato, y era un Ferrari, y pues esos tipos, en primera plana me sacaron, pero jamás estaba yo, tapando, la doble fila, me he agarrado hasta trancasos, por, por monos que están parados, en doble fila, que no dejan pasar, ¿no? Como para que yo haga lo mismo. Algunas personas. Y de, prepotente con los trabajadores, pues aquí estás, pregúntales, tengo trabajadores, pues ese que te decía, que es, que es Alcohólico Anónimo, que me ha invitado a su grupo, tiene, los mismos años que tengo yo, trabajando, o sea, creo que yo empecé a trabajar, y él llegó dos años después, y sigue trabajando conmigo, entonces si fuera yo así como, dicen que soy, que yo creo que lo confunden, una cosa es ser prepotente, y otra cosa es ser enérgico, y yo si soy enérgico, tengo, tengo esa disciplina, así nací, y me gusta que las cosas se hagan bien, entonces aquí, aquí a la gente le gusta que, que si se pasa al alto, el de tránsito no le levante la infracción, y si se la levanta se enojan, o que si el hijo lo detiene, el tránsito que va borracho, va al papá y le repela al delegado, que por qué lo detuvo, si es su hijo, y que iba borracho, pero que también los de Paco Portilla andan borrachos, y yo si no soy, jamás he ido a reclamar, cuando he ido a reclamar, pero no por mis hijos, o por algo, he ido a reclamar, pues por cosas que son injusticias, que se cometen, corrupción, actos de corrupción, algunas personas que han trabajado contigo, han señalado que no se les ha pagado, incluso sus finiquitos, hay por ahí algunos videos en la red, pues mira, son los iconos, hay una reportera ahí, que es cobarde, porque, a mí hasta me caía bien esa muchacha, entonces ella, te voy a platicar qué pasó, porque me acaba de, de hacer una entrevista, de que no le pagué su finiquito, a mí la ley laboral, no me obliga a pagarle un finiquito, a un trabajador que trabaja menos de dos meses, y la ley moral, tampoco me, me, me motiva para yo liquidar a un trabajador mañoso, te voy a platicar por qué le llamo mañoso, el cobarde, esta chava, entró a trabajar en buen tono, nosotros empezamos a trabajar en buen tono, el 6 de octubre, o el 5 de octubre, del 2011, nos quemaron, el 6 de noviembre, entonces, fue un mes después, exactamente al mes después de haber iniciado, nos queman, ella trabajaba ahí conmigo, desde el 6 de noviembre, que nos quemaron, no trabajamos, porque pues estábamos quemados, y el día 15 de noviembre, o sea, duramos nueve días quemados, y ya compraron las computadoras, o los escritorios, y ese día, que estaban ya todos, para volver a iniciar la edición, para el siguiente, para el siguiente día, ¿cuándo se presentaron? esta chava, se presenta, cobra su, cobra su quincena, porque fue el 15 de noviembre, y ahí renuncia, o sea, estuvo nueve días, sin trabajar, porque estábamos quemados, cuando ya se le llama, oye, ¿sabes qué? aquí está su quincena, y vénganse a trabajar, dice, no, yo ya no voy a trabajar, si es tan propia, y no mañosa, ¿por qué no renunció, desde el día 6? ella argumentaba, que tenía miedo, pero, pero si tenía miedo, ¿por qué fue todos los días, ahí hasta, pues de Merolica, porque no hacíamos nada, y el día 15, cuando ya vio, que íbamos a reiniciar, entonces, eso fue parte de la desbandada, de que unas cuantas llamas, los espantaron, y, y nos dejaron, se imaginan, que son 80 y tanto, los trabajadores del periódico, renuncian 30, y, y de la, así, de la, de cuando los convocas, para que se sienten, a escribir la edición, pues te botan todo, y se van, ¿no? entonces, luego quiere todavía, que moralmente la liquide, cuando legalmente, no tengo por qué liquidarle, ninguna ley me obliga, a liquidar a un trabajador, que trabaja menos de dos meses. Ok. ¿Es cierto que detestas, a las feas, gordas, y gente de la antorcha, porque no votaron por ti, este José? ¿Pues quién dice, que las feas y gordas, no votaron por mí? Si votaron por mí, pues no, o sea, yo no, yo nunca he visto, una manifestación de gordas, que digan, por gordas, no votamos por José, lo que pasa, que, en el Face, pues se echó relajo, entonces, la gente, no tiene sentido el humor, algunos están, están demasiado, no puedes bromear, porque se enojan, pues prieto, pues mírame, yo también estoy prieto, o sea, a mí, a mi papá le decían, el negro a ella, a mí me dicen, negro, y estoy negro, y más ahora, por la campaña, me quedé más negro, porque anduve caminando, al rayo del sol, y, pues, también, también me detestaría yo, por mi color, no, es chisme, este, mi nana, mi nana, fue negra, negra, de esas africanas, de yanga, negro yanga casi, y, pues, fue mi segunda mamá, bromeo por el tiziano perro, de que, de que, de las mujeres bigotonas, prietas, gordas y bigotonas, mexicanas, y, incluso a un perro, yo le puse, tiziano perro, no perro, era perro, porque era prieto y bigotón, corriente, cruzado, por no sé qué, porque me dio risa, que nos haya venido a decir, que somos prietas, gordas y bigotonas. Otra de las dudas, que nos mandan José, es que, que tienes prestanombres, en las facturas, de tus coches de lujo, y en algunas de tus empresas, eso incluso ya se hizo una campaña. Mira, ese fue el maripozón, que es el tipo más, detestable que conozco, es un, no sé qué le pasa, si ese tipo está enfermo, este, Fidel Herrera lo usa, porque yo creo que debe ser igual, porque ese tipo, yo no lo dejo, bueno, no le dejé ni sentarse en mi mesa, ahí cuando fue el vagoso, a quererse sentarse en mi mesa, en los portales, es un tipo que, que representa el concepto, que yo tengo, de los de Veracruz, de la costa, son flojos, son igualados, son tranzas, son sudados, son feos, la gente costeña, es un tipo aberrante, o sea, habla, a mí me fue acusada, de delincuencia organizada, el imbécil, ¿qué, qué tiene, de delincuencia organizada? Yo no soy abogado, pero tengo sentido común, si tú compras un coche, lo pones a nombre de tu mamá, estás cometiendo delincuencia organizada, le puedo poner un coche a nombre de su madre, del maripozón, si yo quisiera, pues estoy en todo mi libre derecho, a poner el carro a nombre de quien sea, lo reté, por chismoso, él me fue a denunciar, ese lo contrató, algún politiquillo, corriente, para estarme golpeando, en las campañas, me fue a poner una denuncia, a la PGR, diciendo que, que delincuencia organizada, de lavado de dinero, porque según yo tenía un Ferrari a nombre del jardinero, lo reté, a que depositara dos millones de pesos, en la cuenta de la Cruz Roja, en ese entonces, era mi compadre San Martín, el presidente de la, mi ex compadre, porque, Choto ese ya tampoco es mi compadre, y, y le dije, deposita dos millones de pesos, yo deposito estos dos, y te reto a los portales, mañana a las 12 del día, para que, yo lleve mi Ferrari, lleven los perritos, los peritos, y que vean, si es el mismo Ferrari que fuiste, tú vas a decir, que estaba en nombre de mi jardinero, no fue, le dio miedo, empezó a hablarle a todos los abogados, que conoce a la Kiki, que, oye, que si no se la, que si no era el Ferrari, el caso es de que no vino, no se presentó, y pues, según yo, quedó como estúpido, como lo que es, ¿no? por ahí, pero, y de mis empresas, como si tuviera yo tantas, ¿no? pero dime en cuáles, mucha gente hablaba, que yo era lavador de yunes, y no sé qué estupideces decían, ni me llevo con él, ahorita incluso, y este, cero, o sea, aquí donde le rasquen, no van a encontrar nada, que tú, a la gente que te cae gorda, bueno, le mandas a aventar huevazos, ¿no? por ahí estuvo muy comentado, le mando a aventar la madre, no caen gordos, huevos no, huevos se los aviento, yo no, no mandas a nadie, bueno, los mismos panistas, nos dicen que, que no sabes hacer acuerdos, este, internos, para poder elegir a los miembros, de toda la comuna, es decir, si tú, los panistas, o los oportunistas, que están en el PAN, bueno, son panistas, porque esos son, pues no, o sea, realmente, realmente, que estén inscritos en el PAN, no son panistas, panistas son, quienes llevan la doctrina del PAN, y hay muchos, ahí, echados a perder, que están echando a perder el partido, a esos monos, pues simplemente, si los ayudas, eres muy bueno, y si no los ayudas, eres un desgraciado, ¿no? Y, y hay gente que, que por ejemplo, los han, los han ayudado a las administraciones pasadas del PAN, y los han corrido, porque andan robándose los vales de la gasolina, o haciendo trampas en el municipio, eh, yo sí ayudaría, porque el código de honor, incluso hasta te dice, que, que no abandones a, al grupo al que le debes tu apoyo, y pues si llego, obviamente, ayudaría, ayudaría yo a los panistas, pero que quisieran trabajar por pueblo, o no a los oportunistas que quieren ver, a ver que se roban, o estar teniendo un suelo sin hacer nada, ¿no? ¿Por qué fundaste un periódico como El Buen Tono? Pues, porque, ¿por qué? Porque, mi papá fundó el, el 2001, junto con los Mansur, en la época de los 70's, por lo mismo que yo, estaban hartos de arrones, ellos del viejo, y yo del hijo, y, y antes de la campaña, organizé a 20 amigos, de aquí de Córdoba, para, para que entre los 20, pusiéramos una sociedad, y, pues, el gobernador no nos pudiera presionar, porque éramos 20, ¿no? No, que se peleé con todo Córdoba, este, se me rajaron todos, entonces, después ya a mí me invitaron de candidato, me metí de candidato, y ahí conocí, las cañerías de la política, y, y de arrones, de los medios, yo arrones, ajá, yo arrones, lo fui a ver todavía de ignorante, de decirle, oye, eh, ayúdame, yo estoy dejando mis negocios, para, para meterme a, a ser presidente de Córdoba, porque quiero que, que la ciudad le vaya bien, pues apóyame, porque yo no voy a pagar nada, ¿no? Y él se quedó callado, como buen mañoso que es, y, y no me dijo ni si ni no, pero pues no me ayudó, entonces, luego, había un cerral de ahí, que llegó de, no sé, de la nada, me lo trajo Ballesteros, decía que era de aquí de Córdoba, que venía de la Ceresol, y él dijo que iba, a, a ayudarme en la campaña, y, y creo que él le pagó, algo con Charín, mi sobrina, creo que le fueron a pagar, por 10 días, o sea, hicieron un acuerdo, cobraba un millón y medio, o sea, 50 mil pesos diarios, casi por, por publicarme, yo les dije que estaban locos, que me lo dieran, y yo mejor, con eso me moví a mi campaña, y este, y no me acuerdo que, que, a qué trato llegaron, que fueron, que nada más pagaron por 10 días, y al onceavo día, ya me dejaron de publicar, y luego, se desapareció, se habla de que, de que traicionó, y que hizo acuerdos con Fidel, para dejar las urnas, sin representante del PAN, y entonces, pues ya no, ya no estaba él ahí, y, ya no le pagó al del mundo, y entonces, el del mundo, ya no me sacaba, y además, cuando me sacaba, era para estar golpeando, ¿no? de que, de que era yo defraudador, que había yo salido huyendo, en ADO, a México, que tenía orden de aprehensión, que, madre, había yo borrachos, y no sé qué, tantas mentiras más dijo, ¿no? Es cierto que, y bueno, y me hartó, o sea, de ver, cómo se manejaban los políticos, y cómo se manejaban, los puercos de la prensa, y entonces dije, más que el presidente, hace falta una prensa, aquí en Córdoba, entonces puse la, puse la prensa, ¿no? Y no me arrepiento, creo que fue una buena, una buena elección, ahora ya he oído, que los, posibles candidatos, la piensan en ser candidatos, porque van a saber, que van a estar en el escrutinio, del periódico, y siempre, Y el periódico, si va a decir, todo lo que sabe, de los candidatos, la está diciendo, no has leído, muchos decían, que porque era mi hermano, iba yo callar, pues no, o sea, yo no, yo no me caigo, de poder decir, que mi hermano, ya va por la tercera esposa, si es la verdad, o sea, o que mi hermano, se está aliando con mi enemigo, que es Portilla, o sea, que yo lo veo mal, no hay solidaridad, es un valor, somos hermanos, que él no lo haga, porque no los conoce los valores, pues, es muy distinto, a que yo no lo pueda decir, ¿no? Es cierto que el ataque, al buen tono, el incendio, te dio, buenas ganancias, por un seguro que cobraste, y fama internacional, hasta gratis, José? Fama internacional, gratis, sí, pero, bueno, gratis no, porque me lo quemaron, me costó, ¿no? Pero, pero de que cobré un seguro, pues dime en qué compañía, para que vayan por él, porque no, no está asegurado el periódico, y no cobré nada, no existe una póliza segura, en el momento, José, ¿se siente con enemigos? Sí, pues el que me mandó a quemar, el que me mandó a quemar el periódico, este, pues es mi enemigo, obviamente, no creo que mi amigo me ande mandando a incendiar, el maripozón estúpido este, que te platicamos hace rato de Veracruz, dice que yo lo mandé a quemar, ¿no? Pero yo no voy a andar mandando a quemar mi periódico, y mentarle a la madre al procurador, porque por lo que menos quisiera ser el ruido, pues el que me lo mandó a quemar, que ahora ya se sabe que, tal Chilango fue el que lo hizo, por órdenes de Bernardi, pero no sé por qué no han, no han actuado, actuado contra Bernardi, pero ahí está la demanda. Se dice que José Avella está financiando actualmente al PT, para que haga su plantón aquí al alcalde, en el parque 21 de mayo, son cosas que salen en la calle. ¿O sea, están abusando a los del PT que son corruptos? Están diciendo que les estás apoyando. Fíjate que no, fíjate que no, esos chavos los conozco, me han estado viniendo a invitar para ser su candidato, incluso el coordinador estatal fue, acaba de ir al PAN para decirle a Ballesteros que si yo soy el candidato del PAN, ellos como PT me apoyan, y eso es una cosa, hasta me da risa, porque les digo, oye, pues como que mi perfil no es para ser candidato del PT, ustedes son rojos, son izquierdistas, y pues yo ando en otra onda de izquierdista, yo ando en el capitalismo, pero me dicen que han estado leyendo en el Facebook mi manera de pensar, y todos tenemos algo de comunista adentro, y bueno, ¿a quién no le gusta ayudar a la gente? Y más con dinero ajeno, porque el dinero del ayuntamiento es ajeno, es público, entonces qué padre sería si yo ayudo con mi dinero, ¿por qué no voy a ayudar con el dinero ajeno a la persona? Yo creo que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y de ahí a que yo billeteé a los del PT para que vayan a hacer plantones, esos chavos los he recibido, porque sí, en ellos son de los pocos políticos que creo, son idealistas, el profesor Arturo Pérez, creo que así se llama, el coordinador del Estado, y Felipe, creo que es el candidato ahora, pues se les ve que es gente que no tiene precio, que el gobernador no les va a poder, o el Fidel más bien, no les va a poder llegar al precio, y pues yo creo que esos chavos, si les llegas con ganas, te mandan por un tubo, les puedes dar ideas y sugerencias, si están de acuerdo, las hacen, porque el compromiso es hacer el bien. ¿Por qué militas en el PAN, José Ollar? Porque me gusta la doctrina del PAN, el PAN es este, el PAN tiene una doctrina muy padre, muy igual, pues de valores, y de igual a lo de la cienciología, lo que es el código de honor, y me gusta, pero lo que no me gusta, son los que están ahí, conformando el PAN. ¿Cuántos años tienes? Hablamos, por ejemplo, de un Tomás López, lo Tomás Ríos, bueno, Tomás López, de que, pues, ve, no más qué clase de panista era, y ya se fue al PRI, pero Tomás Ríos, pues, yo te puedo decir, porque, porque tengo memoria, en mi campaña no hizo nada, o sea, realmente, llegó nada más a hablar ahí 10 minutos, cuando gané la interna, y de ahí no lo volví a hablar nunca más, en Córdoba, en los 10 años que estuvo fuera de Córdoba, después de que salió de presidente, pues, por el PAN, no hizo nada, o sea, yo de hace 3 años para que he estado metido en el PAN, creo que lo único que hizo fue andar los fines de semana en la campaña. Gracias. Y haces las obras en tu ciudad. ¿Cómo te gustaría ser designado en esta contienda? ¿Por la cuestión de una convención electoral, donde elijan los miembros del PAN a su candidato, o ser designado por el Comité Estatal o Comité Nacional? A mí me gustaría que me eligieran, pero desgraciadamente está lleno ya de miembros activos corruptos, que aceptan dinero, entonces eso, de irnos a una interna por votación, va a pasar lo mismo que Leti López, el que le dé dinero, por ese voto. Entonces, está Cerralde, que trabajó en la Cedesol, me dicen que de 37 licitaciones, 34 se las ganó él, o sea, es un tipo corrupto, y que iba a corromper, o la Leti López. 00.00.00.00.000, noıyos, no, no, ni considered Xaiol, i8m.00.000.000.000.000.000.000.000.000.3 O la una religión, y a tiembledo. 40 y Paula Frank, y a E. O la Cedesol's Państwo, los próximos presidentes de Córdoba no lleguen a robar como están haciendo tan libremente estos monos. Gracias por ver el video. Me hablaron antier del CEN Nacional para que vaya y las ando buscando por aquí deben de estar. Sí, en las redes corrían esas fotos de que las casillas quedaron totalmente sin protección. El 40% no se entregó y el 60% nosotros cuando nos dimos cuenta el sábado en la noche de que este tipo había dejado todo adrede para que no fueran los representantes de casillas del PAN y dejaran los del PRI libres ahí para rellenar votos de urna, salieron a repartir y a las 3 de la mañana estaban del domingo para amanecer en las elecciones entregando los nombramientos. Entonces mucha gente no fue, o llegó tarde, entonces nos traicionaron el día de la elección y ahora pues esa experiencia ya la tengo, sería cuidadoso el día de la elección. ¿Por qué los cordobeses deberían elegir a José Bello? Mira, porque no soy corrupto, una, que es la gente, la gente, yo en la campaña les decía mucho, ¿qué me ofreces? Les decía, pues por ejemplo que no te voy a robar, les decía, y como que se les hacía poco y no tienen ni idea de lo que es no ser corrupto en esas cañerías del Palacio Municipal. El no ser corrupto llevas un 70% de avance, ya el otro 30% es no ser inepto, y yo no me considero ni corrupto ni inepto, entonces es lo que le hace falta a Córdoba. Y además de que me voy a enfrentar contra todos los intereses que hay, y no le tengo, porque al ser presidente voy a tener 300 policías a mi mando, y una población que va a estar viendo resultados, entonces mis enemigos si se quieren poner respingones, pues la van a pensar, porque voy a tener la razón. ¿Cómo creerle a José Bello si hemos visto tantas facialdades, tantas mentiras de los candidatos y posteriormente presidentes municipales? ¿Cómo creerle? Bueno, pues muy fácil, búscame mis negocios, ¿qué encuentras? Chueco, entonces como les decía yo también, este ejemplo, bueno, y cómo sabemos que tú no eres igual que los demás. Y les dije, pues mira, un ejemplo así que te lo puedo poner fácil es, si yo comprara diésel robado, que lo ofrecen a 4 pesos en lugar de pagarlo a Pemex a 11, me ahorraría 30 millones de pesos al año de lo que gasto en diésel, mi primer gasto en todos los que tengo es diésel, después es llantas. Entonces, pues actualmente todos los chupaductos que hay robando la Pemex todos los días, ¿a dónde van a parar los gasolineros que compran robado? Entonces aquí yo tengo una gasolinera que es un autoconsumo, me han ofrecido, no lo hago. De querer llegar a robar, pues para qué me voy al palacio, ahí voy a tener todos los reflectores de la prensa viendo qué hago, pues mejor robo aquí, aquí estoy entre cañales, ni cuenta se van a dar de que estuviera yo comprando diésel robado. Y además se lo compras a los mafiosos, entonces si le llegas a comprar a los mafiosos y andas tú de chismoso que yo ando comprando diésel robado, pues le diría, oye, fíjate que este CID anda diciendo que te compro diésel robado, velo y cállalo, entonces te cortan la lengua. Entonces yo creo que esa es una demostración de que no me gusta ser corrupto. Y si no me bastara con los diésel, pues también hay llantas robadas, también hay refacciones robadas y hasta trailers robados. Y aquí métete y verás que no encuentras nada. ¿Qué piensas de los políticos chapulines que van de puesto en puesto? Que son unos puercos vividores, pero que viven en un país de estúpidos porque yo no sé cómo puede haber eso. Por ejemplo, hablando de este Portilla, fue subsecretario de ahí, salió y se metió de presidente. No terminó, se fue de diputado, no terminó, se volvió de presidente, no termina. Y ahorita otra vez quiere ser diputado y la gente aún pocos, porque los votos que él acumula no son ciertos. Los compra o los infla o se los roba. Entonces, pero yo creo que un tipo así como este enano de Portilla en Australia o en Austria o en Suiza, pues no nada más le aventaban huevos, le iban a aventar hasta la madre si quisiera andar chapuleando de un puesto en otro. Si eres alcalde de Córdoba, José, te vas a quitar los colores partidistas, vas a gobernar para tu partido, vas a gobernar... Yo soy cordobista antes de planista. Mira, yo sí creo eso de la patria es primero, no es más que la veo pintada en la cámara. Yo sí creo, pero sin embargo veo que no es primero. Y te lo platico porque apenas... Ve a entrevistar a Mari Caruz, la directora de turismo, dile que por qué no está el tranvía de Domingo Muguera en funciones. Porque Portilla no se lleva con Muguera, entonces no lo deja dar ese servicio. Entonces ahí está una muestra de que la patria no es primero, ni Córdoba es primero, ni el Estado es primero. Ahí primero son los berrinches del enano este porque como no se lleva con Muguera, no lo deja poner ese que es un atractivo turístico. Te platico esto, José, porque muchas personas de la Reserva Territorial les han dicho que si José Abella llega alcalde, les va a retirar los servicios, las obras que necesitan y principalmente están ellos identificados con el PRI. Pues mira, no es cierto que la Reserva Territorial está identificada con el PRI. Ahora con Leti López dan más votos ella que Paco César, que es del PRI. Los que están identificados con el PRI es la señora hasta que ya iban a matar, la Zabaleta o algo así, que son los líderes. Pero pues ya la gente de ahí, yo entré en campaña, me quisieron secuestrar ahí, un estúpido, que es creo que su marido en un bochito, que le iba yo a pasar por arriba con un camioncito que llevaba yo, para que se le quite los 11. Y la gente, pues como el voto es secreto, los hace creer que sí, pero a la hora de votar, pues ahí está la muestra. Las pasadas elecciones ganó Josefina y ganó Leti. ¿Con esa situación? Desgraciadamente, porque no ha hecho nada de lo que lleva, pues ya casi más de medio millón de pesos cobrados de sueldos y yo no veo que haga Leti López aquí. La otra vez, uno de sus ayudantes me dijo, es que una vez fuimos a repartir a la sierra 80 mil pesos de juguetitos. Y le digo, ¿y qué? ¿Y ya con eso vas a sacar al país de pobres? O sea, un diputado no es para andar regalando 80 mil pesos de juegos. Además, cobra 800 mil y regala 80, pues no es nada. Anda regalando las migajas de lo que le paga. Con todo esto, bajo esta perspectiva, José, ¿tú crees ganarle aún así al PRI, si tú eres el candidato que tiene aquí el gobierno estatal? Mira, yo no nada más creo, sino yo sé que le gané al PRI en la elección pasada, solo que me la robaron. Era un Fidel que decía que tenía todo el pinche poder en sus manos. Se le demostró al IFE y al TRIFE que trajo 45 mil turistas electorales, que vino aquí a empadronarlos y les dio la credencial elector. El pueblo de Tabasco o el pueblo del Estado de México. El pueblo de California trajo un gastazo que representó irlos a traer para empadronarlos, regresarlos a sus casas y luego volverlos a traer para que vinieran a votar. 45 mil personas, entonces, más aparte, lo que billetearon aquí, como te digo, para que no mandaran... ¡Gracias! 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 I Ihnen más, muchas gracias. Adiós! Todos los que están a la joder que trabajan 1800 monos ahí en el palacio y además todos los empresarios que le trabajan al ayuntamiento porque cuando son corruptos pues haces una licitación, la gana tu amigo y la obra si la carpeta tiene que ser de 20 centímetros de asfalto pues la echan de 8 porque se roban el dinero y el supervisor del ayuntamiento no les dice nada porque también está inmiscuido en el fraude y entonces ese tal le roba y roba y roba a la ciudad y además de ineptos porque aquí él yo lo veo pero constato que la gente no lo entiende o le vale por ti ya se gasta el 92% de los ingresos de Córdoba en gasto corriente o sea, ahí en el palacio de un peso se quedan 92 centavos entre luz, teléfono, sueldos, gasolina comida, celulares, sus novias y todo lo que se roba y solamente le destina un 8% para obras entonces pues imagínate una ciudad que nada más le destinas el 8% de los ingresos para obras cuando honorizaba están casi al 70% destinado a obras y solamente el 30% de gasto corriente hoy decían que en los medios pues además de corruptos es un inepto hoy decían en los medios que Córdoba es la ciudad más cara del país hoy decían pues yo creo que sí, ayer me vieron a ofrecer una casa 5 mil pesos el metro cuadrado en San José entonces este pues yo creo que con ese precio andas comprando en el Caribe a orilla del mar y aquí en San José que ya no está tan padre andan a esos precios igual y sí si tú eres alcalde tu esposo sería cargo del DIF yo creo que sí, le gusta a ella le gusta la medicina incluso a ella y pues en el DIF hay mucho de ayudar a los que no los atienden en los hospitales y es de buen corazón, o sea que tendrían una buena presidenta del DIF tú has pensado ya en algunos nombres para colocar en cargos públicos muy importantes como son la tesorería, obras públicas, tránsito y policía en algunos sí, en otros no porque primero tengo que ganar y ya una vez ganado tengo 6 meses para ocupar el cargo entonces en esos 6 meses tú has tenido ya más años para pensar porque has competido desde el 2010 pero los que tenía yo antes no son ahora los que pienso entonces este pues primero es ganar y ya después de ganar te digo tengo 6 meses para pensar pero va a ser pura gente probada ¿en quién se va a fijar José Abella para darle esa oportunidad del trabajo? en la gente de bien, aunque sean del PRI Tomás Dios ya dijo que iba a darle la oportunidad a los mismos para nada, tú le darías oportunidad al asesino inspector de policía que tenemos al que se robaba los riles y lo metieron a la cárcel a un barquete que aparece en el proceso señalado por el chilango que recibía 15 mil pesos de la mafia para echarle aguas para decirles a los mafiosos donde andaban los soldados tú tuvieras en el cargo al contralor que se hace tonto o al otro idiota que está ahí en la dirección de transparencia municipal cuando por ti ya no quiere transparentar ni la nómina o sea, ¿tú le darías trabajo a ellos? eso es lo que no me gusta de Tomás o sea, que sea hipocritón porque además sé que no les va a dar trabajo o sea, está diciendo eso porque a mí me lo han dicho tú tienes que decir que no vas a hacer nada ya que estés, entonces ya te los chingas pero no es cierto, o sea, ¿para qué andar de Dios y cómo? o sea, yo me voy a volver entonces hipócrita al rato me va a gustar y voy a llegar y hasta corrupto me voy a volver entonces sé que a la gente yo le digo lo que soy y lo que quiero si no votan por mí, me hacen un favor porque realmente me hacen un favor a mí me da risa que hay muchos tontos ahí en el Face que se burlan ah, que bueno que no vas a ganar ya vas dos veces que pierdes y que la tercera y vas a seguir perdiendo pierden ellos, o sea, yo realmente aquí gano lana y me la... ojalá y de veras lo digo con verdad ojalá y todos los cordobeses vivieran como yo porque, o sea, hubiera festivales de aviones muchos tuvieran avionetas, Ferraris, coches este, casas bonitas pudieran ir a los restaurantes a gastar en comida entonces el dueño del restaurante pues también pudiera ir a un club con toda su familia a gastar ahí y Córdoba hubiera economía tuviéramos autódromos tuviéramos aeropuertos tuviéramos hipódromos no sé, canchas de primer nivel siendo alcalde también tendrías guardaespaldas claro mira ¿por qué crees que Portilla no trae guardaespaldas? ¿por qué crees? ¿por qué es muy machito? ¿o porque no tiene problemas porque es coludido con los mafiosos? o sea, yo te pregunto si un chamaco de 15 años quiere fumarse un cigarro de marihuana ¿sabe ir a dónde comprarla, no? ¿sus 300 policías no saben? ¿están estúpidos? ¿o están coludidos con la mafia? ¿Portilla? ¿por qué tampoco saben? ¿por qué no se enoja que sus 300 policías no encuentren dónde venden droga? ¿o quién es el... porque entran a robar a casa de su hermana y entonces sí los encuentran, ¿no? pero si entran a robar a casa de tu mamá entonces eso no los encuentran o sea, están coludidos con los mafiosos entonces, este... pues por eso no se cuidan son sus amigos, ¿no? yo sí me cuido porque son mis enemigos esa gente no debería de existir hace ratito hablábamos del PT el PT dice que se suma para que tú seas el alcalde pues no se equivocan porque me decías hace rato porque si yo llegaba a gobernar iba yo a gobernar para un color pues no, voy a gobernar para todos los colores y yo creo que... yo creo que hasta los turistas se sentirían contentos de que yo fuera bueno, no, obviamente no los que están ahí robando porque esos iban a andar con... como el baster, ¿no? pero... pero los demás que no tienen hueso actualmente o que están... que son de otro grupo antagónico a Portilla iban a estar contentos de tener un Córdoba ¿sí? ¿a quién no le iba a gustar tener un Córdoba con el... por ahí no nada más el 8% como lo tienen ahorita ¿qué harías tú ahí para poder solventar esos gastos? ¿de dónde sacarías ese ingreso? de los ahorros o sea, de 1.800 empleados yo creo que la nómina yo creo que la nómina del ayuntamiento no iban a haber más de 700 empleados o incluso hasta menos o sea, el gobierno tiene que gobernar no tiene que hacer o sea, el gobierno no debe de estar limpiando calles porque... porque es... es... o andar pavimentando calles es licitar hacer que las compañías cordobesas sobre todo sean las que las que ganen las licitaciones y se encarguen de recoger la basura se encarguen de de hacer las obras públicas se encarguen de de pintar eso eso me haría a mí un gobierno eficiente porque sale más barato contratar que tener a toda la bola de burócratas esas nada más ven vienen aquí a podar el aeropuerto y lo vienen con esos regletitos que son desorrilladoras o desmalezadoras y con eso podan toda los kilómetro y medio que hay de de las franjas de seguridad del aeropuerto son son ineficientes ¿no? para para operar entonces no hay como que sea la iniciativa privada la que la que haga los trabajos de de mantenimiento de la ciudad ¿no? ¿en tu gobierno habría libertad de expresión para los funcionarios públicos o cómo sería la comunicación con el pueblo y las organizaciones? totalmente abierto totalmente libre si mi gente yo de dueño del buen tono y que no y que no les deje hablar estaría yo traicionando a Voltier ¿no? que iba a defender hasta con su vida la libertad de poder decir las cosas ¿cómo vas a atacar la pobreza en Córdoba? con educación con con trabajo o sea hay que promover y lo he dicho los parques industriales aquí en Córdoba si quieren instalarse una empresa no hay tienen que ellos por sus propios medios conseguir un terreno si ese terreno no lo han aseado grande tienen que comprar al vecino y si el vecino no quiere vender porque desgraciadamente aquí les cuesta deshacerse de sus hectáreas pues se la pasa un año tratando de comprar un terreno y luego hacerle la entrada meterle todos los todos los servicios y pues mejor deciden emigrar a ciudades donde hay parques industriales y el mismo día que están llegando a esas ciudades están comprando están construyendo si tú llegas alcalde está todo hecho en mi parte tienes que llegar a poner orden ¿cuáles son las prioridades que tú consideras así básicas para que Córdoba empiece a tener un avance en todos los sentidos? lo primero es quitar al policía asesino este de policía que nos puso Portilla a un barquete que es una madre de la corrupción y a reducir la nómina como te decía y poner gente en los puestos clave de probada honorabilidad y todo está hecho no hay que inventar nada a poco para hacer un estado financiero me lo voy a inventar eso ya existen los procedimientos para llevar la contabilidad como también existen los procedimientos para hacer las obras nada más es cumplir la ley y ser enérgico ¿cómo ayudar a tanta gente que no tiene casa propia? dándoles trabajo aquí en Córdoba con un parque industrial promoviendo que venga una empresa una maquiladora le puede dar trabajo a tres mil personas imagínate una maquiladora aquí en Córdoba ofreciendo tres mil fuentes de empleo pues con eso la gente si no puede comprar su casa la construye o la renta con trabajo y dinero la gente lo invierte en donde ella le plazca ¿tú estás de acuerdo en darle continuidad al proyecto del libramiento ferroviario? claro claro que sí y no nada más del libramiento ferroviario también iría yo un libramiento un boulevard para quitarle el cinturón Córdoba está está encinturonada por el libramiento de la autopista y el río San Antonio entonces urge todas estas hectáreas que hay aquí donde está el basurero la toma la salida a Villa Unión todo eso destaparlo para hacer el crecimiento del Córdoba moderno porque las calles de Córdoba son de una Córdoba colonial aquí hacer como tipo Angelópolis como lo que hicieron en Puebla hacer el lugar para que se desarrolle el Córdoba moderno una zona donde haya hoteles donde haya un fíjate el campo de golf el club campestre cordobés tiene más de 60 años que se hizo no se ha vuelto a hacer otro funcionamiento con campo de golf entonces ya se llenó los terrenos que estaban ya se llenaron ahorita mi hija por ejemplo si se casara con alguien de aquí y se viniera a vivir aquí ya no hay un un fraccionamiento con un campo de golf entonces toda esa área desarrollarla con con inversionistas a que a que inviertan hacer un un fraccionamiento con campo de golf porque con campo de golf porque sería un éxito pues todos los lotes todos los papás de mi edad estarían comprando para sus hijos fíjate algo que acabas de mencionar José este por qué José Avella vive en Córdoba o sea teniendo la posibilidad de ir a muchas partes del mundo a muchas partes de México ¿por qué? ¿por qué todavía sigues en Córdoba? pues porque aquí tengo mis empresas aquí nací aquí vive mi mamá este y me gusta Córdoba es bien padre o sea realmente realmente lo estamos haciendo feo nosotros pero tenemos el volcán a mí me gusta aparecer yo vuelo entonces veo la sierra las selvas pues todo lo que hay aquí estamos a tres horas del DF por autopista una hora del mar por autopista eso es para ti que tienes esa posibilidad de viajar la gente la gente no tienes que tener dinero para pasarte la vida pero en Córdoba no hay zonas de recreación ¿qué harías tú para que la gente se divierta? si hay zonas de recreación lo que pasa que no las promueven porque por ejemplo esa cascada de Popoca algo así se llama la que está aquí arriba de por favor no aquí arriba de Naranjal bien cerquita oye si estuviéramos si aquí fuera a Estados Unidos ya hubiera un bulevar arbolado hermoso para llegar a esas cascadas en 15 minutos pero no promueven nada es puro robar ¿tú pondrías parquímetros en Córdoba? si pusiera parquímetros pero también pusiera un límite para que los estacionamientos pudieran cobrar como máximo para para promover que mira los mismos dueños de los negocios llegan con sus coches y los estacionan y ellos mismos están topando de que la gente no vaya a comprar ahí porque no hay donde estacionarse y llegas a un estacionamiento que además ni hay y los que hay están bien caros entonces la gente mejor se viene aquí a Chedrago y que no tardan en empezar a cobrar otra vez también el estacionamiento pero pero que haría un parquímetro que el dueño del coche pues a lo mejor no se fuera en coche o lo llevara a su esposa y fuera por él hasta las 8 de la noche y poner un tope al precio de los de los estacionamientos para que fueran no tan caros que fuera negocio para los dueños porque obviamente debe de ser negocio están dando servicio pero que la gente use los estacionamientos y el parquímetro sea para los que vayan a comprar para que no dejen su coche ahí parado todo el día hace rato mencionabas de las empresas privadas tienen que manejar algunos servicios públicos para hacerlos más eficientes si mira en por ejemplo limpia pública no te voy a dar un ejemplo en Afganistán tienen petróleo entonces contrataron se lo dieron a los gringos esos de Bush mañosos también sabes cuánto le da Shell o las empresas gringas por extraer el precio el petróleo de Afganistán le dan el 80% del precio Pemex nada más le da a México el 60% o sea los gringos operan con el 20% de los ingresos que obtienen de la venta del petróleo de Afganistán Pemex opera con el 40% y ven no tenemos ni refinería si seguimos importando el 30% de las gasolinas carísima o el sindicato ese de electricistas o el de Pemex que es una ratería de lo que nos cobran mira el de las socareros yo hace unos 5 años fui al ingenio San Cristóbal y llegamos y nos metimos a una torre donde era la alcoholera de ese ingenio que no sé cuántos años tiene de no producir alcohol y ahí había como 8 obreros durmiendo a las 12 del día entonces dijimos que qué hacían ahí pues que eran sindicalizados y entonces no los podían correr y ya no había fábrica de alcohol y ahí tenían pero ellos tenían que ir todos los días a dormir y les estaba y el ingenio pagando ese tipo de aberraciones hace el gobierno ¿qué harías tú por ejemplo porque en Córdoba tenemos problemas de agua potable o agua servicio de agua no hay en una zona de la región ahí hablas tú de qué harías para promover el empleo imagínate la barranca de Metlac inundarla un tercio para que sea navegable y para acumular toda el agua que ahí es rescatable esa agua limpia que incluso dos kilómetros río abajo se junta con el río blanco y se pudre el agua porque el río blanco es de los ríos más contaminados del país pues hacer una presa ahí en el Metlac y con el agua que íbamos a captar le podemos regalar agua no nada más a Córdoba por gravedad sino hasta tierra blanca si quieren es demasiada agua que se está desperdiciando y además al hacer la presa y hacer navegable ese río pues íbamos a tener como un cañón de sumidero aquí a sólo tres horas del DF ¿crees que venga la gente a andar en lancha ahí paseando? a sólo tres horas del DF hoteles iban a desarrollar ahí restaurantes ahí hay un puente del ferrocarril muy bonito hay túneles entonces poner un tren escénico aunque ese ya es Fortín pero obviamente tú hablas para aprovechar la zona conurbada Orizaba Fortín Amatlán Córdoba claro que va si el gobierno federal o estatal pone un tren de Fortín a Sumidero para pasar por todo el cañón de Metlac y todos los puentes que hay que hicieron ingenieros ingleses muy bien trazados muy bien bonitos tú crees que esa gente no se quedaría a dormir en los hoteles de Córdoba algunos o vendría a comer a Córdoba ¿tú por qué crees que no se ha hecho nada de eso? pues por tontos o sea tenemos todo pero no lo hacemos tenemos una muchacha ahí que es mi prima hermana Mari Caruso que es directora de turismo lleva nueve años ¿y qué has visto? ¿qué ha hecho? dice Tomás que la va a dejar ¿no? ¿tú dejarías a una persona que lleva nueve años en la dirección de turismo con esos resultados? yo no yo ahí se lo he dicho a ella desde Hugo Fernández les decía que pusieron de esos anuncios espectaculares que que son un tubo así y grandísimos más o menos así a la orilla de la autopista a la orilla de la autopista alumbrados pues entre la tinaja y esperanza de que visite Córdoba a 50 kilómetros Córdoba a 30 kilómetros Córdoba a 10 kilómetros con la foto panorámica de los portales o del palacio eso no sale caro no sale caro es más vas a ver ahorita cuántas caras de monos de diputados y de alcaldes van a salir del PRI y del PAN ahí rentando sus anuncios para eso si hay dinero y para eso si hay ideas pero para promover Córdoba con esas fotos y que aquí ya en el trébol que te digan o en el fortín te digan Córdoba a 5 kilómetros y aquí Córdoba a 3 minutos con esas fotos pase a tomar el mejor café tú crees que no muchos de los que transitan esta carretera es la que une el norte con el sur del país cuántos turistas que van a Cancún por la vía terrestre no se pasarían a tomar un café de acuerdo y a lo mejor aquí les gustan los portales y deciden quedarse a dormir y luego en la tarde salen a comprar zapatos o ropa en la zona comercial y Córdoba sería otro pero no hace nada ¿qué más le pondrías a Córdoba para que han hecho unos anuncios pero ojalá los vayas a ver para que veas la porquería de anuncios que han puesto y que tienes que andarlos buscando y me haciéndolos en cuenta ¿cómo puedes ayudar a los empresarios pero a los pequeños a los comerciantes? dándoles seguridad una para que no les roben y dos para que la gente no tenga miedo de ir a comprar o que la gente no esté pagando extorsiones en lugar de comprando ropa y promover esto lo que te digo es el turismo también trae compradores entonces obviamente las tiendas se van a se van a beneficiar en cuestión de salud en Córdoba ¿cuál ha sido su problema básico de salud? lo que hablamos en un principio de la entrevista que anteponen sus intereses a los de la ciudad a los del estado y a los de la nación eso de la patria es primero es puro cuento para los pavosos que tenemos hemos tenido aquí un labín que por tener pleitos con yunes no lo dejó que invirtieran aquí el hospital de vista entonces imagínate en Córdoba que el presidente municipal esté en contra de un hospital y ahora mi hermano incluso está haciendo un hospital pero va a ser caro o sea no va a ser para la gente es de primer nivel le llaman pero lo otro es que la gente misma le exija al seguro social que la atienda que le exija al presidente municipal que no se ponga de idiota a prohibir que un yunes venga a invertir 50 millones de pesos en un hospital nada más porque uno es del PAN y el otro es del PRI pero sucede pero las personas con discapacidad que tendrías para ellos facilidades o sea las banquetas para empezar para empezar un acuerdo con los transportistas para que para que les den a mitad de precio el boleto y un acompañante gratis para que lo ayude a subirse porque los camiones no están hechos para ellos hace años había un servicio municipal pero no sirve no sirve porque por ejemplo si tú estás aquí en San Román y quieres ir al centro vas a esperar a que ese camión ande por todas las colonas y pase por San Román va a pasar a las 9 de la mañana de ahí hasta las 6 de la tarde si tú quieres ir a comprar ropa va a estar de las 9 hasta las 6 en el centro para que te vengan de acá en las redes sociales en cuestiones del deporte tú vas a comentar todo eso es pobreza una persona descapacitada que no se puede mover es porque porque hay pobreza porque si hubiera riqueza o sea si no se robaran todo lo que nos roban todos los días porque así como como los miles de millones que viste que se robó el Bastet así se lo roban todos los gobernadores en menor escala todos los presidentes municipales los diputados toda la bola de burócratas que están robándonos todos los días en México no sé ni cómo no lo han podido paralizar entonces al haber riqueza pues esa gente se compra su coche y un coche con adaptaciones para descapacitados y ella misma se sube a su coche y se va manejando sin necesidad está esperando que venga el camión por ella pero todo es es parte de la mugrosa corrupción que hay que nos tiene en esta pobreza en el deporte decíamos que en las redes sociales tú has comentado que vas a poner un autódromo un velódromo o cómo se llama un hipódromo es que el hipódromo paralelo a la recta del autódromo haces la pista del hipódromo en Córdoba dónde los ubicarías el autódromo mira el autódromo pudiera ser por la zona del basurero ahí hay mucho terreno para poder hacer algo bonito y hacer un boulevard que saliera a la autopista como sea el trébol de Amatlán por ejemplo o hacer otro trébol entre el de Amatlán y el de la luz para que ahí saliera Córdoba Córdoba no ha tenido feria desde hace quizás cuántos años ¿qué proponerías? no tiene ni basurero no tenemos ni basurero pero tenemos un presente ratero y que ahora ya quiere ser también diputado y gente que vota por él ¿qué proponerías? para hacer la feria ¿qué proponerías? yo me acuerdo mucho de la feria que se hizo de los 150 años creo que era de Córdoba en el Nuevo Córdoba lo estaban apenas me acuerdo estaba yo hinchado estaban así no había ni casas pero ya estaban las calles y ahí se realizó y fue una feria padre yo me acuerdo que había unos stands y todo en el mismo autódromo a la orilla del circuito se pueden poner dar concesiones para que por ejemplo restaurantes como Eloy Díaz como las crepas construyan ahí y ahí pudieran hacer una feria y que la gente caminara por la pista y las construcciones de la feria a los lados de la pista pudiera ser un multiuso para la zona del campo tenemos mucha área verde en Córdoba ¿tienes ya algo planeado? sí el café y desarrollar las fincas de café están muertas hubo muchos años que no valían entonces las dejaron perder eso es lo que yo haría apoyaría a los cafeteleros a renovar sus fincas sale barato ellos saben saben hacerlo porque uno los voy a traer yo no es de macadamia o liches esas cosas que son no es que no saben tráeles café que ahora está valiendo y eso no hay ni que enseñarlos el clima es para esto y que renueven sus plantillos porque pues yo me acuerdo que antes cuando el café valía y las fincas producían la gente del campo tenía dinero llegaban a las agencias de coches a comprarlos hasta en efectivo en su morral me acuerdo entonces ese campo es echar a andar otra vez la gente en el campo pide apoyo a proyectos productivos y agua mira agua te vuelvo a repetir la presa esa de los desdialos del pico del sábano del río de Metlac ahí hacer una presa y vamos a tener agua hasta para regalar a los de tierra blanca por gravedad José Bella si no eres elegido en la mira esa agua quiero dejar claro esa agua que captaríamos en Metlac con una presa si no no la estamos captando entonces baja a menos de dos kilómetros se une donde está Zapopan el puente ese de los Micos ahí es donde se junta el agua del río Blanco que viene apestosísima o sea súper contaminada de todos los caños de Orizaba de las fábricas con el río Metlac toda esa agua que se está yendo fluyendo es agua desperdiciada porque se contamina en unirse con el río Blanco entonces al hacer la presa haríamos dos cosas resolveríamos de por vida el problema del agua y dos estarías hablando de un desarrollo turístico aunque es en el municipio de Fortín pero nos va a beneficiar a los cordobeses y el tren escénico entonces tendríamos agua y diversión José Bella si no eres elegido en la interna en tu partido te retires de la política o vas a ir por otro partido pues no sé pero ahorita tengo esperanzas en que no me retiren de la interna si me gustaría ser por el PAN porque ya tiene un voto duro y hay muchas probabilidades de ganar Córdoba es panista entonces y por qué quiero pues porque sé que van a estar bien contentos no nada más los panistas sino los cordobeses de que sea yo presidente porque creo que no hay ningún candidato que tenga las ganas y que se atreva porque hay mucho mi hermano es uno de ellos él ya ha ido a platicar con mi hermana y con mi mamá pues a justificarse ya se lo aprecieron de que él no de que él no va a recibir la portilla entonces él no se va a meter con portilla porque él le va a recibir a Rivas o sea ni en qué ley dice que ya no le puede revisar además de Rivas a Portilla y a Labín o sea entonces ya empezó a poner pretextos para hacerse tonto y como dicen no vengo a barrer para atrás pues entonces vas a dejar que se roben todo lo que se robara ¿qué tiene de diferente José Avella a Salvador Avella? todo por eso me llamo José ya se llama Salvador nos pusieron nombres diferentes pues somos totalmente diferentes él tiene una manera de ver la vida muy distinta a mí él no le gusta confrontar te repito él ya está diciendo que él no va a llegar a buscarle a Portilla para ver si le encuentra yo no yo no es de que le quiera yo encontrar para disfrutar es una mentira yo lo que quiero es si robó que paga porque yo siento que no te da coraje de ver que Fox y Calderón no le hicieron nada al raster con todo lo que se robaba que la dejaron 12 años estarse robando todos los días dinero de México y dándole la torre a la educación pues a mí sí me da coraje ver cómo Portilla está todos los días robándole a Córdoba y la vinga y que llegue otro presidente sea Salvador o sea Tomás y que se hagan tontos y que no le quiten lo que se llevó a él y a todos los que se hayan llevado ¿cómo le gustaría a José Avella a García ser recordado por todos? como el presidente que hizo lo que dijo que no no hubo desencanto de que resultó ser uno igual que los demás se van a dar cuenta que no es cierto ¿algo más que quieres agregar? pues que la gente la gente que no se amense o sea porque no sé cómo decirles que crean en lo que yo voy a hacer si llego a ser candidato y que también me crean que los que están no sirven o sea mi hermano por ejemplo va a ser es bueno es inteligente pero no tiene todas las ganas de arreglar Córdoba entonces como le repito no va a llegar a barrer para atrás y eso va a ser malo porque le pasó a los panistas hicieron 10 años de buen gobierno aquí en Córdoba Lugo Tomás y Armando pero luego llegó Portilla y Lavín y le echaron a perder todo lo que habían hecho todo lo honrado y decente que habían dejado el ayuntamiento pero por no castigar pues la impunidad sigue siendo vigente o sea todos los que roban el palacio no les pasa nada y yo creo que si a una señora la meten a la cárcel porque en la torre robó tres calzones pues también en el palacio la deberían de meter a la cárcel al funcionario que no se roba tres calzones sino que casi nos deja sin calzones José Bella García de parte de todos los escritores y amigos del canal Córdoba México te quiero agradecer que nos hayas abierto este espacio pues yo les agradezco ustedes que me hayan dado este espacio para crear conciencia a la gente que ya basta de que nos estén gobernando esos mismos hay que darle oportunidad a los cordobeses que tenemos ganas de hacer paz de Córdoba si no nos va a hablar de pasar no se acuerdan de que Fidel dijo que Córdoba iba a ser el Houston del sureste y miren no teníamos ni basurero entonces ¿por qué seguir creyendo con ellos? muchas gracias José de Bancamor muy amable gracias el odio por amor es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor de Bancamor de Bancamor